La verdad que es un placer recibirla a Alicia acá, nuestra filial, así que estamos todos muy felices y agradecidos con ella. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Gracias, estoy re que te feliz de estar con ustedes. Me encanta ir al interior, me encanta. Bueno, decíamos que la celiaquía es como que cada vez la gente conoce más, tiene más información. Ustedes fueron parte fundamental de esto. Nosotros en realidad, CELA, fue la primera asociación de Latinoamérica de celíacos y la segunda en el mundo. Nos enteramos en un congreso que hubo en Finlandia, donde Inglaterra quiso brindar con nosotros, adelante de 35 países de Europa, éramos los únicos latinos, y dijo brindamos porque la primera asociación de celíacos del mundo fue el Reino Unido y la segunda fue Argentina. Y ahí me enteré que habíamos sido los segundos y no cabía de emoción, porque nosotros que somos los que vivimos tan alejados y en realidad prácticamente nos consideraban como los indios estar tan adelantados en eso. Y otra cosa, la Argentina es el mejor país del mundo para que viva un celíaco por la cantidad de alimentos que tiene y el control de los mismos. En otros países no hay ese control, ni hay la variedad que tiene Argentina de alimentos. Bueno, la verdad que es algo asombroso. Sí, es asombroso, sí. Y que somos todos voluntarios, no cobramos sueldo. Nadie. Eso también es asombroso. Es asombroso. Es asombroso. En Europa también se asombran de eso, ¿eh? Dicen cómo hacemos, porque por lo general los directores de las asociaciones cobran sueldo. Nosotros no. Ni siquiera tenemos subsidio. Bueno, ¿cómo fue un poco así, muy cortita, la historia de cómo te enteraste de que eras...? Bueno, bueno, lo mío fue terrible, a veces prefiero no contarlo, porque a mí me desahuciaron a mi hija, no tenía un año. Yo tengo mellizos, una mujer y un varón. El varón no es celíaco, la mujer sí. Y el médico me dijo, sáquela del hospital y llévela a su casa que se muera, porque no tiene cura. Y era que él no conocía que mi hija era celíaca. Y yo menos, yo tenía 23 años menos. Y bueno, la llevé llorando con mi marido a mi casa. Y ese día el varón le agarró una hemorragia de sangre, llamé a un amigo, que era médico del Ricardo Gutiérrez, y le conté de mi hija, y me dijo, mañana nos encontramos en Casa Cuna. Y el jefe de gastroenterología de Casa Cuna le hizo todos los estudios, más lo que yo le había llevado, y dice, si creo que es lo que tiene que ser, vas a aprender cocina. Y así fue, y ahí la diagnosticó. Fue la primer celíaca de Casa Cuna, mi hija, en 1971.